Hoy Hoy heroína, me tienes mal, donde quiera que tu estés te voy a buscar, loca Heroína, yo te amaba, no me celes, con tu hermana, heroína, deja el celo, tu bien sabes Que te quiero, heroína, cuando viniste, heroína, cuando te vas, heroína, tu no me celes, yo te espero en la madrugada Heroína, yo te amaba, heroína, no me celes, heroína, cuando viniste, dime negra, cuando te vas, heroína, yo no me celes, yo me voy por la madrugada Heroína, yo te amaba, no me celes, con tu hermana, heroína, déjeselo, tú bien sabes, que te quiero Heroína, heroína, cuando viniste, dime negra, cuando te vas, heroína, tu no me celes, yo me voy por la madrugada Heroína, yo te amaba, no me celes, con tu hermana, heroína, déjeselo, tú bien sabes, que te quiero El merengue nunca cae, es una cosa sencilla, el merengue nunca cae, es una cosa sencilla Lleva al hombre en mi apretado, dándole brillo a la vida Lleva al hombre en mi apretado, dándole brillo a la vida La mesita, la mesita, que alegría, ay mamacita, que alegría, ay mamacita, que alegría La mesita, ay mamacita, ay mamacita, ay que alegría, si tú me quieres nena, yo me muero noche y día Música Cuando yo llegué a Puerto Rico, tú eras lo que tuvo a ver, nos comeremos un lecho nasal, camino de Mayagüey Que vendan sal, mesa y ron, que todo lo pago yo, con los chavos que gané, jugándole allá en el gol Cuando yo llegué a Puerto Rico, tú eras lo que tuvo a ver, nos comemos un lechón, camino de Mayagüey Y que vendan sal, mesa y ron, que todo lo pago yo, con los chavos que gané, jugándole allá en el gol Cuando yo llegué a Puerto Rico, cuando yo llegué a Puerto Rico, tú verás lo que tuvo a ver Cuando yo llegué a Puerto Rico, no me espere a mí, que voy a comer cerveza y ron Oye pana de mi vida, reina de mi corazón, eres tú la única estrella, dentro de mi inspiración Oye pana de mi vida, yo te quisiera besar, para darte mi alegría y poderte acariciar Eh, oye pana, yo a ti te quiero, yo te adoro, eres tú mi cielo Ay, oye pana, yo te quiero acariciar, con esas cosas que tú tienes, tu moco me va a pasar Oye pana, ay dime pana, ay que tú quieres pana, mira Ay mira mi pana, mira, mira mi pana Oye pana de mi vida, yo te quiero acariciar Toca y rompe el bondón, con tumbadora y todo Para ti mi pana Vaya Miguel La mecha, ay María La mecha, la mecha La mecha, ay María Vaya María Óyeme María, no se aparejera Óyeme María, no se aparejera Pome a mí la mecha antes que me muera Pome a mí la mecha antes que me muera La mecha, la mecha, la mecha, ay María La mecha, la mecha, la mecha, ay María Óyeme María, no se aparejera Óyeme María, no se aparejera Pome a mí la mecha antes que me muera Pome a mí la mecha antes que me muera María, ya no puedo más Me tienes loco, 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 loco Mira además María, me tienes que mandar la llave y todo lo que te presté Porque ya no puedo contigo Pome a mí la mecha antes que me muera Pome a mí la mecha, tú me quieres, tú me quieres, tú me adoras, tú me adoras, tú me adoras, tú me adoras Mira que yo yo yo, Adora A locuro, a locuro A locuro A locuro A locuro A locuro Me la llevé, me la llevé, me la llevo conmigo a lo oscuro. Oye, me llevo, me llevo a esa nena y vivo contigo muy duro. Metí la mano, metí los pies, yo la saqué. Mira, mira, me quedé. Metí la mano, metí los pies, con mano y toda esa nena. Mira, me la llevé. Ay, metí la mano, metí, 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 metí. La mano por aquí, por allá, por donde quiera, la saqué. Metí, metí, metí la mano, mira, ya no puedo seguir metiendo la mano porque me tiene mal. Ay, no voy a parar, con esa maría me tiene, me tiene tu pierna de noche y día. Metí la mano, metí los pies, metí la mano y mira, nena, ya la saqué. Ay, metí la mano, metí los pies, mira, mi maría, ya no me tiene como él. Ay, 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 mira. Oye. Música Consígueme eso. Ay, no. Consígueme eso. No puede ser. Consígueme eso. Mira, consígueme eso. Me tiene, me tiene, me tiene, me tiene. Consígueme eso. Consígueme eso. Mañana no. Consígueme eso. Mira, María. Consígueme eso. Mira que sufro por ti, muchachita linda. Mira que loco, me siento por ti, mi vida. Mira, no seas tan mala, muchacha, consígueme eso. Es solo un beso lo que yo quiero de ti, mua. Consígueme eso. Mira, consígueme eso. Consígueme eso. No me lo dejes. No me lo dejes para mañana, yo quiero un solito, un solito beso. Consígueme eso. Oye, lo digo. Mira cómo estoy, mira cómo estoy, mira cómo estoy, mira cómo estoy, mira cómo estoy. Que yo estoy, yo estoy limpiado por ti. Mira que sufro por ti, muchachita linda. Mira que loco, yo vivo por ti, mi vida. Consígueme eso. No seas tan mala, niña. Es solo un beso lo que yo quiero de ti. Ay, Dios. Consígueme eso. Que sígame eso. Consígueme eso. Consígueme eso. Consígueme eso. Consígueme eso. Consígueme eso. Consígueme eso. Mira, no puedo vivir con ti. Consígueme eso. Consígueme eso. Consígueme eso. alcohol solo. going to be free. It's all I knew for a gone down that week. Mrs.